La diócesis de Ciudad Juárez te invita al Rosario Viviente 2018, año de la juventud. Te esperamos este sábado 6 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Peregrinación inicia a las 3 de la tarde del Parque Borunda hacia el Estadio Olímpico Benito Juárez. 6 de la tarde, inicio del Rosario Viviente. Lleva tu vela y tu pañuelo azul, salvemos las dos vidas.